¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Qué mal! ¡Genial! ¡Debería elegir una y dársela al Sargento Referí por el Día del Referí! ¡Wow! Aquí no estamos compitiendo por ver quién consigue más flores en el Día del Referí, ¿no es cierto? ¡Compra aquí! ¡No, aquí! ¡Tengo mejores precios! ¡Ese es mi cliente! ¡No, mío! ¡Eso es cool! ¡Compra aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Mike Morales y Oscar Bocadillo aquí presentamos a los Underdogs United en una batalla extrema contra los pies de Chispas! ¡Este equipo nos ganó las últimas veces que jugamos! ¡No puede volver a suceder! ¡Sin piedad! ¡Vamos por ellos! ¡Totalmente! Pero podemos divertirnos mientras jugamos, ¿cierto? ¡Alta! ¡Sargento! ¡Muy feliz Día del Referí! ¿Recibiste mi flor de regalo? ¡Sí! ¡Y gracias por enviar solo una flor y no algo así! ¡Por cierto, Sargento! ¡Yo te di el mejor regalo! ¡No! ¡Es mucho mejor mi estatua! ¡Wow! ¡Tranquilos, amigos! ¡Son solo flores! ¡Es un juego nada más! ¡No pueden ganar otra vez! ¡Sin distracciones! ¡Concéntrese, equipo! ¡Estoy concentrado en hacer este juego! ¡Grooby! ¡Pasen la pelota, amigos! ¡Ok! ¡Tendrían que verme ahora, ¿no? ¡Kiko! ¿Estás bien? ¡Nos dejamos llevar porque solo queríamos ganar! ¡Lo lamentamos mucho! No los culpo. Pero algo me huele mal, amigos. Es decir, el deporte es genial. Pero no debería tratarse de quién es el más fuerte, el más rápido o quién llega primero. Debería tratarse de... ¿Quién es el más apuesto? No, amigo. Se trata de divertirse. Me imagino un increíble paraíso para atletas. Libre de la distracción de tener que mantener un puntaje o superarlo. ¿Qué me dicen? ¡Gracias, amigos! ¡Sé que puede funcionar! ¡Vivamos sin puntaje en Sportsville! ¡Bienvenidos al informe deportivo de Sportsville! Les traemos las últimas noticias sobre el puntaje. ¡Pero ya no hay puntajes! Y todos tienen la misma posición en la liga. Oscar, ¿recordamos las últimas noticias? ¡Exacto, Oscar! No hay noticias y no hay nada que informar. ¡El deporte es por diversión ahora! Así que nos quedaremos aquí parados los próximos 90 minutos. ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.